El tema de la selección de colaboradores Es importante tener herramientas que permitan identificar personas con las que queréis colaborar en los proyectos de investigación Porque uno de los aspectos fundamentales de los proyectos de investigación es con quien vamos en los proyectos Normalmente en un proyecto de investigación del Plan Nacional o cualquier otra convocatoria Nos vamos a encontrar un problema Ya que normalmente el entorno más cercano va a estar ocupado Es decir, las personas no pueden estar en varios proyectos al mismo tiempo Cuando estamos hablando de convocatorias públicas Si hay un investigador principal de un proyecto de Plan Nacional No puede estar ya en otro Plan Nacional Por tanto, va a encontrar que si yo quiero hacer un proyecto con Lidia Probablemente no puede hacerlo ¿Por qué? Porque Lidia ya tiene su proyecto Normalmente los proyectos se plantean de manera que los colaboradores, los miembros de los equipos Suelen tener una presencia de investigadores nacionales Pero ahora también se requiere o es conveniente incluir colaboradores internacionales Normalmente tenéis que aprender En otros cursos lo damos El manejo de bases de datos multidisciplinares ¿Vale? Como Scopo, WebOzayan Que van a permitir hacer búsquedas temáticas ¿Vale? Búsquedas temáticas Y nos ayudan a los investigadores que van a estar produciendo De esos temas Os pongo algún ejemplo Si queréis Bueno, imagino que ya tenéis que ir conociendo un poco Las bases de datos Tipo WebOzayan O bien Scopo Que no solo se utilizan Para evaluar O para conocer revistas Sino que se pueden utilizar para otras muchísimas cosas Como en el caso de De la búsqueda de colaboradores A ver si nos conectamos ¿Vale? Bueno, imagino que más o menos conocéis toda esta base de datos, ¿no? Si no, imagino que habrá algún curso de Doctorado que os lo expliquen Creo que no solo damos alguno de estos Fijaros, aquí en tema Vais aquí, tema Fácilmente, si quiero saber Si yo voy a publicar Como en mi caso un proyecto Quiero hacer un proyecto sobre armétricas Que es el tema que yo me dedico Y quiero saber con quién quiero colaborar O quién se dedica a estos temas Simplemente buscando el tema Estas bases de datos rápidamente Nos permiten Identificar personas Vais aquí Que se dedican a este tipo de De temas Por tanto, a partir de reacciones a estas bases de datos Podemos tener pistas De con quién podemos colaborar O quién puede estar interesado En nuestro proyecto Evidentemente, si me dedico Al tema de las métricas Pues fijaros Mike Terwald Que es un investigador reunido Pues fijaros Es una persona idónea Para incluir en un proyecto Para pedirle que colabore En un proyecto Igualmente Los que estén más familiarizados Con las redes sociales Sabéis que Richard Gay O este tipo de plataformas También nos permiten Identificar colaboradores Pero bueno Me interesa explicaros también Rápidamente En la Universidad de Granada Para buscar colaboradores También tenemos alguna herramienta Preparamos hace un tiempo Un ranking de De investigadores Que nos permiten Consultar El índice H Y el número de citas Que tienen los investigadores De la Universidad de Granada A partir del Google Scholar Y nos permite hacer búsquedas Por facultades Y por departamentos Si queremos identificar Colegas De nuestro entorno Que tengan cierto impacto Aquí lo tenéis Por ejemplo Vamos a coger Alguna disciplina Vamos a coger Ciencias de la salud Voy a preparar aquí Un histórico Y un último cinco años Es decir Quienes son los que tienen Mayor impacto Pero quien tiene mayor impacto Los últimos cinco años No olvidéis nunca Que en todas las evaluaciones Que hagan de proyectos Y todas las evaluaciones curriculares Van a enfocar mucho En los últimos cinco años Los que habéis hecho Los últimos cinco años ¿Vale? Vamos a ver Quien está más activo Aquí los últimos cinco años Aquí va a permitir Ver también un poco Cómo están vuestros Vuestros colegas situados Es un poco lento Pero bueno Al final siempre llega Vale, pues bueno Ahí tenéis un poco En ciencias de la salud Que no son los investigadores Más destacados En este ranking Quien tenga doctoris No hacele caso Porque son personas Que suelen tener Los datos Incorrectos ¿Vale? No digo que mientan Digo que lo tienen incorrectos Pues bueno Podéis también Esperar por Por Departamento Que en este caso Es la especialidad ¿Vale? En la Universidad de Granada También tenéis La herramienta de UGR investiga Que también os va a permitir Navegar por grupos de investigación E investigadores ¿Vale? Todos los investigadores De la Universidad de Granada Tienen un perfil En esta base de datos Donde podéis ver Las publicaciones La evolución de publicaciones Y la presencia En diferentes redes sociales ¿Vale? También es una herramienta Bastante útil Y es una herramienta Que además Que permite ver grupos Personas, etc. ¿Vale? Toda esa herramienta Va a permitir identificar Posibles colaboradores Para vuestro proyecto Y Lidia Tiene que contar algo de esto Ahora En el caso de las maricurís Para el tema de los colaboradores Aquí hablamos Como decíamos antes De supervisores ¿Vale? Pues bueno Existen expresiones de interés Que lo pone la oficina URAXES ¿No? De la Comisión Europea Donde Publican listados De gente Que están interesadas En supervisar ¿Vale? Pues digamos Posibles investigadores Y futuros maricurís Entonces El listado ahí Que veis Está ahora Sin actualizar Porque se han abierto Ahora las expresiones De interés Cada año cambian Aunque probablemente Sean los mismos Entonces Si alguien de fuera De la UGR Quisiera venir aquí Buscando ahí En el departamento Vería las personas Interesadas en acoger Y no tendría que ir El muchacho o la muchacha Buscando directamente Pues por internet Tal y cual A ver si quiere Tal ¿No? Porque esas personas Ya saben de qué van Y pues les gustaría Interesar Esto es lo que es El perfil de colaborador Por así decirlo En las convocatorias Maricurís ¿De acuerdo? Sobre el currículum Que era el segundo punto Que teníamos Sobre el currículum científico En todos los proyectos En los convocatorios nacionales Os van a pedir Dos tipos de Dos tipos de formatos Uno que llaman El currículum vita Ya abreviado Por aquí A ver si tengo por aquí Que es este formato Que vais a ver Que es el que piden actualmente El que comentó Ayer María Que están pidiendo Las convocatorias nacionales Es un formato Evidentemente Abreviado Muy reducido Como digo Que hace Que se enfoca En los últimos cinco años Y aquí veis Un poco Los apartados Que tienen que tener Veis que el primer apartado Ya es de indicadores De calidad de la producción científica ¿Vale? Donde ponemos diversos Indicadores bibliométricos Como el índice H El número de citas Etcétera ¿Vale? Pues bueno Eso lo tenéis que aprender Vamos a dar dentro de poco Un curso del vicerrectorado De cómo preparar Este apartado del currículum Que es importante A la hora de las defensas curriculares En este tipo de convocatorias Es importante Cuando hagáis siempre el currículum Que seáis capaces De hacer este resumen breve Resumen breve De vuestra trayectoria científica Que al final es lo más importante Y lo que utiliza Y lo que interesa siempre Es un evaluador Pues no dejéis nunca Que este tipo de currículum O este tipo de resumen Lo haga el evaluador Si no lo ponéis El evaluador se va a encargar De ver cuántas publicaciones tenéis Qué indicadores tenéis Y probablemente se puede equivocar El cálculo de vuestros indicadores O la visualización de vuestros datos ¿Vale? Intentad siempre Hacer una especie de resumen Narrado de vuestros méritos ¿Vale? Veis que son bastante Bastante cortitos Una paginita ¿Vale? Bueno, veis que esta segunda parte Del currículum También es muy breve Y después fijaros Ya en esta parte del currículum Simplemente tenemos que ir Por diferentes ítems Poniendo los cinco O los seis más importantes Veis que aparecen publicaciones Proyectos Y después hay un apartado de otro Donde podéis poner Otras cosas Bueno, este resumen Este es el currículum Que se entrega Actualmente al ministerio Y ese tipo de currículum Para tener que tener Casi siempre preparado Porque en cualquier momento Puede haber un proyecto Y lanzarlo Si no vais a ver Voy a ver siempre La selección del currículum Después está Otro currículum Que también lo piden En muchas convocatorias O la mayor parte De las convocatorias Aunque te pidan este Te pueden pedir incluso A veces los dos currículum Que es el currículum Vitae Normalizado El CVN Que está un poco Más infernal ¿Vale? Porque en este Si tienes que incluir Absolutamente Todos los Todos los Todos los méritos Veis que también Que es lo que pone El primero que viene El resumen Normalmente Voy a tener que tener Siempre Ese pequeño resumen Yo lo tengo siempre En inglés Y en español Y lo voy actualizando A los dos al mismo tiempo ¿Vale? Pero normalmente El CVN Llega un momento ya En que lo tiene en inglés Y es conveniente Como comentaba Creo que era Lidia O María en el otro día No, era María José Estuvo comentando Que era conveniente Ponerlo en inglés Ya bueno Una vez que lo deje en inglés Pues ya lo deje en siempre así ¿Vale? Aquí Hay que ponerlo ya todo ¿Vale? Normalmente Pues cada Cada una de las publicaciones O cada una de las De las aportaciones Tiene su apartado Su apartado concreto Esto es importante Que lo vayáis actualizando Sobre la marcha Porque como lo tengáis que hacer El mismo día Ocupa bastante Ocupa bastante Bastante tiempo Bueno aquí Ya vais a encontrar Que están todos los apartados Curriculares Publicaciones Libros Artículos Monografías Congresos En fin Todo Y suelen ser evidentemente Ya currículos más largos Pero fijaros que Desde el punto de vista De un evaluador Si un evaluador Tiene que analizar todo esto Se va a enterar de poco ¿Vale? Por eso es importante siempre Que trabajéis el resumen inicial Esos son los dos currículos Que tenéis que aprender Y después ¿Cómo hacéis el currículum? Tenéis dos opciones Desde la Universidad de Granada Para hacer el currículum Una opción libre Que es El currículum de la FECI Un editor de CVN De la FECI Que es el que habitualmente Yo empleo Y el que enseño En los cursos ¿Vale? Ahí está el enlace Que estáis viendo A ver si consigo acceder Porque no me acuerdo Miren la contraseña No, no me acuerdo Si Vamos a ver Ahí está Bueno, veis que Este es el editor de CVN Y fijaros Esto es lo que voy a encontrar Diferentes apartados Podemos ver La actividad científica y tecnológica ¿Vale? Veis que aquí vais subiendo Publicaciones Trabajados presentando en congresos Y la vais rellenando O sea Bastante Este es el más fácil que hay ¿Vale? Y el menos El menos complejo Que sepáis Simplemente Apuntaros Para que en el futuro Normalmente Todos estos currículos Ya todas las plataformas Interactúan unas con otras Por tanto Vamos a poder Importar registros Desde el WebOzayan Desde el Scopus Desde el SICA Etcétera ¿Vale? Fijaros que por aquí Por ejemplo Hay una opción de importar ¿Vale? Veis que aparece De ¿Vale? Veis que podéis importar WebOzayan Desde el Scopus Desde el Medline Quiere decir que muchas veces Cuando enfrentéis A la actualización del currículum Pensad antes Si los datos los puedes traer De alguna otra plataforma Porque probablemente Los puedes traer También aquí En Granada Todos los que seáis Miembros de un grupo De investigación Tenéis acceso al SICA2 Que también podéis trabajar El currículum Desde ahí Podéis trabajarlo Desde el SICA2 Que también es una buena opción ¿Por qué? Porque todo lo que Cargamos el SICA2 Nos podemos importar Directamente Al currículum Desde la FECI Fijaros que aquí En la FECI El menú principal Utilizar un currículum Existente Si yo descargo Mi currículum Del SICA2 Y utilizo esta opción ¿Vale? Fijaros No solo desde Desde la plataforma nuestra Pero podéis Importar vuestro currículum Si tenéis el código Orsi También podéis importar ¿Vale? Siempre Pensad en eso Si está en mi currículum Una plataforma Probablemente Puedes exportarlo Puedes exportarlo a otra Sí En el caso del currículum Para las convocatorias Marie Curie Le hemos hablado antes Que me preguntaba Aquella persona Acerca del tema Del currículum Pues ahí tenéis Lo que está solicitando Actualmente La convocatoria Marie Curie Pues bueno Ahí he añadido en rojo Una serie de Impuls nuevos Para que tengáis en cuenta Y el tema de las publicaciones Vuelvo a repetir lo mismo Que se os van a medir En función del año Que os habéis doctorado Desde cuando estáis Empezando a investigar ¿Vale? Y a partir de ahí Pues le aplica La lógica propia De los evaluadores Y os van a valorar No solo las publicaciones Ahí tenéis por ejemplo También el hecho De que El tema de independencia Será haber por ejemplo También Coordinado un proyecto Un congreso internacional También puede ser Que eso significa Un poco de madurez Un poquito de De aplicar un poquito de lógica El tema de funding Pues añade todas las becas Que hayas tenido ¿Vale? En el tema del funding No solamente ser IP De un proyecto Si no Si en casos la tengan Mucha gente no lo tiene Pero bueno Que ha recibido una FPU Pues listo Un contrato puente Tal Pues ponerlo todo Todo Y especificado Incluso Hay gente Yo he visto Que han puesto Hasta la cantidad máxima De lo que han recibido en euros ¿No? Y al final dice Pues en total Yo he recibido tanto Esto significa Ostras Pues esta persona Es capaz de De recibir dinero De obtener dinero A nivel de investigación Y eso también se valora Muy bien Eso lo encontráis todo En la guía del solicitante Es bastante sencillo Y son cinco páginas Lo que tenéis que escribir Si no recuerdo mal Vale Y ya para terminar María No en el tema de Lo dijimos ayer Pero por si alguien no vino En el tema de los currículum Tanto del CVN Como Bueno Sobre todo del CVA Recordar siempre Lo de las cuatro páginas O amoldaros A lo que la convocatoria O ha dicho Y sobre todo Si ayudáis A otros A IP A redactar los proyectos Y a subir Los currículum A la aplicación Parece mentira Pero Se nos cuelan Por un salto de línea De buena primera Se nos cuela Una página más Y por una página más Acordaros que os lo conté ayer No echan Sobre todo El currículum del IP Nunca es subsanable Directamente Nos lo están dejando fuera Entonces Hay que ser bastante Cociente De ese tema Y ya vamos a terminar Ya lo último Ya simplemente Subrayar El tema De De los cronogramas Y las ilustraciones Que ya viste Que María José Le dio el otro día Mucho Mucho Alguna figura O alguna tabla En cada uno De los apartados De manera Que el evaluador Sin necesidad de leer nada Solo siguiendo Las lecturas De las gráficas De las ilustraciones Pueda hacer O hacerse una composición Del lugar del proyecto Porque el evaluador Tiene que tener A una persona Que está hasta la necesidad De leer proyectos Y este tipo de cosas Pues le relaja bastante O al menos Le ayuda a comprender Mejor el proyecto Sin necesidad De digerir Demasiada información Esta es la última Convocatoria Que Que se yo Y vais a ver Que en cada uno De los apartados Simplemente Lo que hacemos Evidentemente Además de rellenar Algunas de las cosas De contenido De contenido Evidentemente Contenido Intentar siempre Que los proyectos Vayan bien presentados Porque algunas veces Véis que aquí Los autores Van en negrita Utilizan las cursivas Utilizan las cosas Que nos permiten Enfatizar O no enfatizar Los elementos Porque si no Es bastante difícil Seguir un proyecto De investigación Pero fijaros Bueno Aquí veis El estado de la cuestión Pago un pequeño esquema De los que yo Médicos Indicadores Para ir a ver Un poco Digamos La parte contextual En la que iba a trabajar Que hay bibliometría Almetría En fin En resultado Veis que va todo Todo ordenado También Muchas veces En lugar de poner listas Pues digamos Las listas Las enfatizo Las presento De manera totalmente Totalmente diferente Con los propios colaboradores Pues intento poner Una fotografía Un pequeño resumen Unos indicadores Biliométricos ¿Vale? De esta manera Fijaros Aquí el valorador Ya solo con esto Sabe un poco De que nariz Se va a ver el proyecto Y que aunque Voy a hacer el proyecto De manera rápida Sin necesidad De estar todo el rato Buscando En metodología Bueno pues En vez de poner Los adjetivos La hipótesis de partida La suelo poner así ¿Vale? Y la hipótesis de partida Evidentemente La vinculo a objetivos Concretos De manera que tampoco No hace falta Ni que leer texto Rápidamente Identifica las partes Por aquí tengo Tengo algunas más ¿Vale? Solo incluir bastantes También bastantes Bastantes tablas O también Sobre todo A mi me gusta poner Las partes de análisis Y los indicadores Que vamos a utilizar Todas las perspectivas Que vamos a utilizar Ahí prácticamente En esta diapositiva El evaluador ya sabe Perfectamente Lo que va a hacer El proyecto Y todo el análisis Que va a hacer Solo exclusivamente Con esta diapositiva ¿Vale? Y bueno Y aquí tenemos ¿Cómo lo voy a hacer? Que es el 18 de cronograma Que ahí lo he hecho Según pues Normalmente los cronogramas Lo hacemos nosotros Siempre utilizando La metodología De los proyectos europeos Que es la metodología Más estandarizada Que es trabajar siempre Por paquetes de Por paquetes de trabajo Ves que tengo Diferentes paquetes de trabajo Recogida y procesamiento de datos Conceptualización del módulo De análisis de datos Y actividad de difusión Y transferencia Y cada paquete de trabajo Va con su tarea concreta Y veis que aquí Simplemente ya pongo el año Mis paquetes de trabajo Y aquí voy diciendo Las tareas científicas Este es el esquema Más fácil Y más inteligible Para todo el mundo Fijaros que ya Prácticamente Un evaluador Navegando por las figuras Y las tablas Se puede hacer una idea general Del proyecto Evidentemente Cada cosa está Está explicada ¿Vale? Pero intenta Utilizar siempre Este tipo de De recursos Porque son bastante útiles Para que el proyecto Tenga éxito Y Lidia ¿Tú quieres comentar Algumas de esto? Sí Para el tema de Yo aprovecho la ocasión Es un cronograma Que sale en la guía Del solicitante Ahí he puesto Algunos ejemplos Yo este año Vamos a poner en práctica La oficina de proyectos Internacionales El template Un poquito Con ya Unas diagramas Y una serie de Información general Ya puesto Que el investigador O investigadora Podrá utilizar Si quiere Solamente Lo van a poder Utilizar Aquellos investigadores Que hagan la Marie Curie Con nosotros Es decir Gente de fuera De la UGR Que venga a aplicar Con nosotros Con las Standard Fellowship O bien Los Global Fellowship Aquellas personas Que aplican con nosotros Y van a irse Fuera de Europa Durante estos dos años Solamente Podremos ofrecer Este template Una vez Ya haya firmado El supervisor De la Universidad de Granada Que es el que se va a comprometer A llevarlos ¿De acuerdo? Y vamos Hemos puesto Algunas diagramas Algunas tablas Os hemos ayudado Un poquito Con algunos párrafos Que son más bien Estandarizados Que vosotros Si queréis Lo podéis utilizar Vale Ya para terminar Nuestra intervención Hemos puesto ahí En la presentación Que voy a tener disponible Luego nos mandaremos Un correo A través de la Escuela Internacional del Pogrado Os mandaremos La presentación Y ya hemos puesto Dos manuales Que son bastante útiles Esa es como Elaborar un proyecto En la extensión De la salud Pero sirve para Toda la área Y después una guía De explotación Y difusión De resultados Son dos manuales Bastantes buenos Y bastante concretos Que vienen Con muchísimos ejemplos Y ahora ya Por fin Viene nuestro invitado Estelar Que es Leandro Y Que es un investigador Que trabaja En el centro De investigación Mente y cerebro Y es un investigador Ramón y Cajal No becario No Becario Cá Ramón y Cajal Claro Que algunos se confunden Bueno Luego explico Bueno Para el contratador Ramón y Cajal Creo que ya De tercer año Cuarto Tercero De tercer año Y bueno Va a hablar ahora De cómo Va a hablar un poco De carrera científica Y también del tema De elaboración De proyectos ¿No Leandro? Bueno Muchas cosas Ya me las machacado tú Pero No, no, no Vamos a Te doy la Voz y la palabra Vale Empezamos con esto Un segundo Es una 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 esquema Que tiene el Ministerio De Educación O el Mineco Para ver lo que hay La carrera investigadora ¿Vale? Todas las posibilidades Que se pueden pedir En Europa y en España ¿Vale? Que no Aunque el viceelectorado Está Hace mucho Encapir En la Marie Curie Existe algo Fuera de la Marie Curie Que no todos podemos ser Marie Curie ¿Vale? Bueno Hay otro tipo de becas Y contrato Que nos pueden ayudar Lo podéis descargar ¿Vale? Y aquí viene un resumen De todas las becas Que se pueden pedir ¿Vale? Esto es simplemente Para que lo tengáis en cuenta Y ahora Y ahora voy a empezar Con la presentación ¿Vale? Este año Espera Me pongo aquí Este año Es algo nuevo Porque hasta ahora No se grababa Nada ¿Vale? Entonces yo me tomo Esta charla Como decir Lo que yo pienso ¿Vale? Y voy a decir Algunas barbaridades Entonces que se esté grabando Me tengo un segundo Que contener un poquito Ya se ha acabado eso ¿Vale? Por eso pongo Este disclaimer Diciendo que lo que voy a decir Es lo que yo pienso No es lo que piense El vice-electorado Ni en la Universidad de Granada Pero bueno Lo voy a decir De forma más sutil ¿Vale? Porque como se queda ahí grabado Pues tampoco quiero que Los evaluadores Me machaquen a mí después ¿Vale? Espectos esenciales Voy a poner esa transparencia ¿Vale? Eso es lo que tenéis que hacer Para escribir un proyecto de éxito ¿Vale? Y algunas cosas Ya las habéis visto Tenéis que ser buenos Con el Photoshop Para poder presentar figuras Tenéis que vender ¿Vale? Tenéis que comunicar vuestra idea Algunas veces también poetas Para... Bueno Todo esto Es secundario O fundamental Si no tenéis Un padrino Que os enchufa ¿Vale? Y ahora veremos Qué significa eso Y al final Ser doctor ¿Vale? Esto puede parecer Que está contando Pues al final Es así ¿Vale? O en parte Sobre todo Y más Con más probabilidad A nivel nacional Que a nivel internacional ¿Vale? Si pedimos una Mercuría Es un poquito más Menos difícil Pero también existe Y os contaré casos De cosas más concretas Voy a tener Un minuto Para explicar Quién soy yo De dónde vengo Y de dónde estoy Espero llegar Yo empecé en Italia A hacer mi carrera Hice lo que es el grado Y el máster Lo hice en Italia En Padua Hice un Erasmus Aquí en Granada Me encantó Pedí el doctorado Me dieron la FPU Me quedé aquí Hice mis cuatro años De FPU Luego me dieron Una Fulbright Me fui a Estados Unidos Regresé con una Talente a Marie Curie El programa Talente De la Junta de Andalucía Se acabó la beca Y me tuve que ir otra vez Me fui a Italia Contratado Con un programa De excelencia Como era Ramón y Cajal Me fui otra vez A mi universidad Duré seis meses Y me fui otra vez Regresé aquí Con una Ramón y Cajal ¿Por qué me fui? Luego os contaré Estoy aquí como Ramón y Cajal Hasta el 2021 Y si todo va bien Y si no un fallo Y no la cago En estos cuatro años Voy a ser titular En el 2022 O contratado doctor ¿Vale? Con el plan de estabilización Que tiene la Universidad de Granada Correcto Desde que empiezo Hasta ahora Han pasado diez años Vosotros estáis aquí Digamos Para tener más o menos Una estabilidad Si lo conseguís Lo vais a conseguir Después del doctorado Como mínimo Cinco o seis años después Eso significa Que los siguientes Cinco o seis años Van a ser Horrorosos ¿Vale? Sobre todo Para quien No tenga la suerte Entre comillas suerte Y veremos por qué digo suerte De conseguir alguna Postdoctoral Y además De las postdoctorales Esas postdoctorales Que os permiten ir afuera Si no os vais Fuera de España Lo vais a tener Súper complicado Intentar Reentrar Regresar Con otro tipo de becas Como la Ramón y Cajal Os tenéis que ir Tenéis que dejar vuestras vidas Y os tenéis que marchar ¿Vale? Bueno Entonces Desde aquí Aquí Han pasado Bastantes años Pequeña Introducción ¿Vale? Yo empiezo aquí Cuando acabo la carrera Me ofrecen una 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 beca doctoral En Italia Ahí también El enchufismo Es a la estrella Sobre todo Es muy endogámica Yo gano una beca postdoctoral Sin hacer el concurso ¿Vale? Tocaba al mentor Que yo tenía Y me dijo Te toca a ti Y entonces Yo gané la beca Como soy un poco arrogante Y digo Yo creo que De valerla La beca La puedo ganar Sin Enchufe Dije Aquí te quedas Y me voy Me vine aquí a España Conseguí la FPU Consigo la FPU Acabo la FPU Tengo suerte Entre comillas De ganar La Fulbright Entre Me quedo seis meses Con una postdoc De la Junta de Andalucía Porque uno de los profesores Del grupo Tenía un contrato Y me lo ofreció a mí Me voy de Fulbright Estando fuera Calcula que cuando acabáis La carrera El doctorado Se acaba lo bueno Tenés que buscar Si tenés beca Para hacer el doctorado Habéis estado cuatro años Relajado Entre comillas Trabajando mucho Pero con la seguridad De cobrar un sueldo Y tener un objetivo claro Que era el doctorado ¿Vale? Si acaba el doctorado Desde el primer día Lo que estáis pensando Es En un plan temporal De dos o tres años Aunque ganáis la beca Una Fulbright Eso dura dos años Después de dos años Sobre todo la Fulbright Te tienes que marchar De Estados Unidos No te dejas en ahí ¿Vale? Entonces Empieza la postdoc Y lo primero Que estás pensando Es En publicar Lo que te queda detrás De tu doctorado Que todavía no has publicado Tienes que trabajar En tu nuevo proyecto Y estar pidiendo beca O contrato Para lo que venga después ¿Vale? Entonces Yo estoy en Estados Unidos He hecho plazas De ayudante doctor En la Universidad de Granada En todos ¿Vale? ¿Y qué pasa? Gano Ayudante doctor En la UAM de Madrid En psicología En la Loyola Que es una privada Que en ese momento El ayudante doctor Aquí en Granada O en España Cobraba En esos años Como unos 25.000 euros ¿Vale? En la privada Se cobra más ¿Vale? Pero lo que no te favorece La privada Es la continuidad No vas a ser jamás funcionario ¿Vale? El tenor track No te lo garantiza Una universidad privada Pero sí que te garantiza Un buen sueldo Mejor que el de la Estadal Aunque gane aquí Tenemos ya un currículum Bastante bueno En Granada Me dicen que no valgo para eso Me presento a una plaza De ayudante doctor En un departamento De la facultad Y dice Mira No eres bueno De los 20 que nos presentamos Soy el 14 Y ganan Las personas que tenían que ganar En ese momento ¿Vale? Bueno Aunque gane la plaza De ayudante doctor Las rechazo a las dos ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo He ganado una Juan de la Cierva Que eran La Juan de la Cierva Incorporación En la Universidad de Murcia Y al mismo tiempo Una Talentia Postdoc Aquí en Granada ¿Vale? Me quedo con la Talentia Postdoc ¿Por qué? Aparte que estaba en Granada Y tenía todo el networking Aquí hecho El laboratorio Más o menos montado Y era mi universidad Donde yo quería regresar Hay una diferencia de 25.000 euros al año 60.000 euros al año ¿Vale? Pues más Dinero De traslado Unos 14.000 euros De proyecto ¿Vale? Entonces digo Entre ser Juan de la Cierva O ser Talentia Pues Talentia A nivel económico Y de prestigio Me quedo con la Talentia Gracias a la universidad Puedo pedir proyecto ¿Vale? Siendo becario Me permiten pedir proyecto Gano diferentes proyectos Se acaba la Talentia Y eso es lo que nos pasa A los Postdocs Se acaba el contrato Y no tienes continuidad O hasta ahora El nuevo plan de investigación De la UGR Permite en algunos casos Una continuidad ¿Vale? Se acaba la Postdoc Y Tengo la suerte Repito Suerte Que me contrate Ganar Una beca prestigiosa En Italia Y regreso a Italia ¿Vale? Estaba todo organizado Yo tenía mi carrera Investigadora Y profesional En Padua Después de tres años Titular automático Por un plan de estabilización Del ministerio Cuando llego ahí Yo soy ya independiente Tengo mis laboratorios Llego ahí Y me dicen Bueno ¿Con quién vas a trabajar? Digo No, yo me traigo mi laboratorio Y trabajo solo Te aconsejamos trabajar Con algún catedrático Y ya las cosas Han empezado a ir mal Y luego Yo tenía dinero De proyecto Ese dinero de proyecto Desaparece De los 50.000 euros Se convierten en 20.000 Por razones raras Que nunca me explicaron Y entonces ¿Cómo llegué? Duré seis meses Hice la maleta Y regresé a Granada En ese tiempo Ganó la Ramón y Cajal Y ya parece que Se ha acabado La época de becario Y empieza La época del contratado ¿Vale? Una estabilidad Más o menos estable Después de Seis o siete años De acabar el doctorado ¿Vale? Vas a tener Una vida muy movimentada ¿Vale? No va a ser nada fácil ¿Vale? Bueno Una cosa que me toca Mucho la moral Es cuando En una de las charlas Pero en un curso Que estaba organizando De movimientos oculares Una de las compañeras Más joven Me dice Bueno Les conté un poquito De la historia Y todo eso Y me dice Bueno Tú tuviste suerte Fortuna Hombre La fortuna Entre Aquí no es fortuna ¿Vale? Eso es lo que se pone Se ve siempre también En el iceberg ¿Vale? Y todo esto es verdad Si habéis trabajado bien A lo largo De todo el doctorado Vas a tener mucha más Oportunidad después ¿Vale? Y todo esto Es verdad Excepto esto Good habit Que nunca tuve En el doctorado Empezaba a comer Bocadillo en el despacho Para escribir los artículos O no iba al gimnasio Y se ve ahora Pero bueno Que no hay fortuna ¿Vale? Y si hay fortuna Es porque la fortuna Ayuda a los audaces ¿Vale? Y a los perseverantes Eso es lo que yo enseñé Que gané ¿Vale? Detrás de eso Hay 20.000 proyectos Que me han denegado ¿Vale? Becas postdoctorales En Zaragoza Eso ha sido Lo pongo porque ha sido Una de las Más divertidas En el mismo año Que gano Una Ramón y Cajal Me presento a la RAID Que es otra beca postdoctoral Parecida a la Talentia Pero del gobierno Del gobierno de Aragón Dos revisores Un revisor me dice Este tío Lo queremos fichar Aquí en Zaragoza Me presentaba En la universidad militar En el CUT Me dice Este tío Lo tenemos que fichar Por los temas que El top Concedido Y el otro revisor Diciendo Este investigador Es una mierda Esto no vale para nada Un currículum horroroso Y todo eso Pues al final Dos revisores Ganó el que más Digamos Si nos habéis explicado Cómo funcionan las evaluaciones El más Que convenció más El comité ¿Vale? Y pues me quedo fuera Entonces Ganar algunas cosas Significa haber pedido Diez veces más Lo que tú ganas ¿Vale? Entonces Empezar a echar Contrato Beca Lo que salga ¿Vale? Y algunas veces También Hace falta un poco de suerte Porque puede ser Que en esa convocatoria No se haya presentado Nadie Muy bueno Y vosotros Con vuestro currículum Decente ¿Vale? Lo podéis ganar ¿Vale? Sobre todo En la autonómica O en las más Convocatorias más pequeñas De universidades Que también son buenas Tenemos algunos programas Aquí Muy buenos Como la Atenea ¿Vale? Que Podéis echar un vistazo ¿Vale? Y también Los audaces Cuando yo presenté La Fulbright Lo presenté Con un proyecto militar Soy psicólogo ¿Vale? Y presento un proyecto militar Soy italiano Doctorando Con un doctorado en España Y presentaba un proyecto militar Para trabajar en Estados Unidos Con los marines Todo mi entorno Mis mentores Y todo Dicían No lo hagas Porque los militares Están muy mal vistos Aquí en España Eres guiri Y vas a trabajar Con los militares En Estados Unidos Te lo van a rechazar Pues dije Esto es lo que yo quiero hacer En los siguientes dos años Pues la gané ¿Vale? Y eso ha sido uno De los logros más importantes Hacer lo que te gusta En tu postdoc ¿Vale? Porque no siempre va a ser así Si tenés beca Vais a hacer lo que os gusta Si no tenés beca Vais a ser currante Para el IP Que vos está pagando ¿Vale? Tenerlo en cuenta Y cuando gano la BVA Una de las becas Uno de los proyectos Del BVA De la Fundación BVA Leonardo También Otro reto Yo soy psicólogo Y presento un prototipo Un dispositivo De ingeniería ¿Vale? Que tiene que ver Con la psicología Pero yo me atrevo Y pido eso Pues también lo gano ¿Por qué? Porque si seguimos El camino Que nos han definido Nuestros mentores Nuestra tesis doctoral Nunca estamos demostrando Que estamos evolviendo Estamos desarrollando Nuestras habilidades ¿Vale? Entonces también ser atrevido Audaces Bueno Si estáis aquí La mayoría de vosotros Estará aquí ¿Vale? Y hay otra cosa más ¿Cuántos de vosotros Están a punto De matar A vuestro padre académico? ¿Hay alguno aquí Que ya dice Yo sé más de mi mentor? ¿No? Excluyendo Uno de los casos Que yo tengo Como mentor Que es un genio Y va a ser muy difícil Superarlo Y todavía colaboramos Normalmente En la vida del doctorando Llega un punto Que ya Estás harto De tu director de tesis Porque crees Que no te está Aportando nada más Que tú ya eres experto En ese tema Y entonces hay un momento De frustración aquí Entre Vamos a llevarnos bien Hasta llevar A defender la tesis Y luego te mando A tomar viento Pues no No queremos enemigos No vamos a querer nunca enemigos Ni con nuestro mentor ¿Vale? Aunque queramos decir Hasta aquí hemos llegado ¿Por qué? Ahora os explicaré el por qué Bueno Lo dije antes Estáis aquí O vais a estar aquí Vais a ser productores De artículos Os van a pagar Para escribir artículos Sobre todo Si Os vais Os van a contratar Sin beca ¿Vale? Si vosotros llegáis Con vuestra beca En el maletín Todo perfecto Cualquier IP Te va a aceptar Porque dices Mira Voy a tener un postdoc Que es bueno Porque ha conseguido una beca Y va a trabajar por mí Va a publicar Vamos a publicar juntos Si ahora os vais A un laboratorio Donde vuestro contrato Depende del IP Lo que vais a hacer Son productores de artículos No vais a hacer algo más No Vais a hacer lo que dice el IP ¿Vale? Y al mismo tiempo Que estáis trabajando Con la En el En el proyecto Que os paga También que tenéis Que sacar Tiempo Para escribir Vuestros artículos viejos Que vais a dejar En el doctorado Porque no todo el mundo Acaba Con todos los artículos Escritos ¿Correcto? Si tenéis alguna pregunta Lo hacemos dinámico ¿Vale? Porque si no Dime Ahora Luego tenemos El apartado Fulbright ¿Vale? La consigo aquí en España Bueno Yo consigo una beca MEC Fulbright 2011 Última convocatoria De las postdoctorales Para irse al extranjero Del Ministerio de Educación En la convocatoria Y la van a sacar ahora Si todo va bien Hay un apartado Dedica El 10% De las becas Que se dedican A Estados Unidos Para las 195 becas postdoctorales 10 son Fulbright Significa Para conseguir ser Fulbright Tiene que estar Tu proyecto Es ser excelente Y además Pasas una segunda ronda Que la entrevista Fulbright Con la comisión Fulbright de España En Madrid Y os contaré Cómo se llega También a ese momento ¿Vale? Entonces También en ese caso Es interesante Porque Cuando yo conseguí La postdoctoral De la Fulbright Yo digo Yo quiero ser Fulbright Eso significa Que tú tienes que En los documentos Que presenta Explícitamente Dices Quiero competir Para ser Fulbright Eso significa Que tú pasas Dos rondas De evaluaciones Que significa Que si aunque eres Muy bueno En el grupo De los postdocs Cuando llegas A la evaluación Fulbright Puedes que te quedes afuera ¿Vale? Entonces hacer una apuesta También Con vosotros mismos En el sentido Si estáis convencido Que valéis Para ser Fulbright Pues adelante Con la Fulbright ¿Vale? Y eso es una de las becas Que más puertas te abren ¿Vale? Porque yo llego A Estados Unidos Con un inglés Normalico Tirando abajo Me voy a trabajar En un hospital Y trabajo En una base militar Y aunque mi inglés Era patatero Pues dicen Este día Es un Fulbright Este día es bueno No porque yo sea Particularmente bueno Simplemente porque Para ello Y la Fulbright Es una de las becas Más importantes Y prestigiosas En el mundo académico Que en Estados Unidos Se le da mucho bombo Entonces Simplemente con El target Fulbright Se te abren las puertas Y es verdad Si tenéis la suerte Entre comillas suerte De echar una Fulbright Y ganarla Os va a cambiar la vida Si os vais a Estados Unidos Aquí No todo el mundo sabe Que es Fulbright La comisión Fulbright La beca Fulbright Pero Quien las conoce Saben que es Un mundo de networking Muy importante Que te apoya También después De tu beca postdoctoral ¿Vale? Bueno Esto lo voy a asaltar Porque esto es la parte Un poco Bueno Me quedo aquí Los luchadores La otra la salto Estamos aquí Este curso Creo que vale Para este tipo De personas Las personas Que no necesitan Enchufo O que no tengan Enchufo Y tampoco Las personas Que no tienen Curriculum ¿Vale? Digamos Las personas Que son luchadoras Como yo lo defino Que tienen Un curriculum Decente Al final De los cuatro años O los tres años Del doctorado Y pueden venderse Para una postdoctorada Entonces Luchadores Porque estamos aquí Luchando Para conseguir Una Beca Postdoctoral Si son cuatro Plaza de Juan de la Sierva No luchamos Ni por la primera Ni la segunda Ni la tercera posición Nosotros Luchadores Luchamos por la cuarta posición ¿Vale? Esa beca Que se queda ahí Porque las primeras tres No son para nosotros ¿Vale? Entender lo que quiero decir ¿Correcto? Y si no me Creéis Porque yo Simplemente Un juego Que suelo hacer Hasta ahora Lo hacía Hasta Cerramón y Cajal Pero antes Lo solía hacer Cada año Cuando salga En la convocatoria Salen Al final La resolución Con los ganadores Y después de un mes O antes Después de un mes Salen las comisiones Las comisiones Los paneles ¿Vale? Lo que están en Madrid No los evaluadores En la Juan de la Cierva No sabéis Quien está revisando Vuestro trabajo Pero sabéis La comisión Que ha evaluado Esos revisores Digamos ¿Vale? Y si hacéis un poquito Un ejercicio De Os gusta el Excel Cogéis los ganadores Y cogéis los evaluadores ¿Vale? Y luego cruzáis los datos Y veis como hay un patrón Ahí que se repite ¿Vale? Entonces Recordad Que tenemos que presentar Un proyecto Un currículum Estupendo Brillante Para quedarnos Cuartos ¿Vale? O suplentes ¿Vale? Y esto es Esto lo cogí En la base De Camp Pendleton Porque me ha gustado Mucho el logo Y lo que dije Recordad Vosotros Cuando empezáis El doctorado Y cuando acabáis El doctorado No sois Vírgenes En este mundo De la academia Tenéis un bagaje Detrás Que es el bagaje De vuestro jefe De vuestro mentor Los enemigos De vuestro jefe Y directores Van a ser también Vuestros enemigos Aunque vosotros No habéis dicho nada Pero Os lleváis el bagaje Que tiene Ese director Y ese grupo De investigación ¿Vale? Entonces Pensad Que si sois buenos ¿Vale? Cuando llegáis A la comisión Que el evaluador Puede ser un enemigo De vuestro jefe ¿Vale? Y eso ya entra En dinámicas personales Más complicadas Ajenas a vosotros Pero eso Es la regla del juego ¿Vale? Aunque se Digamos que Hay una ética profesional Somos humanos Y Pues los evaluadores Son humanos también ¿Vale? Entonces Tened en cuenta Todas estas dinámicas Porque son las dinámicas Aparte Todo esto Es ajeno A vuestra carrera Investigadora Podéis ser muy buenos Pero tenemos Estos Estos factores Estas variables externas Que os están fastidiando Y van a estar ahí siempre ¿Ok? Tened en cuenta esto Bueno Ya entramos por aquí ¿Tenés alguna pregunta? ¿No? Vale Estamos aquí Ya lo he repetido varias veces El dilema del postdoc Estamos entre Nuestra ética del trabajo Te están contratando Si sobre todo Si no tenés beca Os van a contratar Para trabajar en un proyecto Y en esa hora de trabajo Vosotros estáis pensando En llevar adelante El proyecto Que os está pagando Y al mismo tiempo Estéis pensando En subir vuestras publicaciones ¿Vale? Entonces Es un trade off Entre cumplir Y sacar adelante Tu carrera investigadora ¿Vale? Que no siempre van juntos Porque te pueden contratar Para hacer una postdoc Que el objetivo del IP No es publicar Es un aparato Una patente Un producto Y vosotros De ese trabajo De dos años de trabajo No vais a publicar nada ¿Vale? Y eso va a ser un problema Porque después de los dos años Os van a pedir Otras veces el currículum Que habéis hecho En estos dos años ¿Vale? Si os vais Y ahora vemos Las otras apartadas Para pedir postdoc Si luego habéis trabajado Muy bien La carta De recomendación Que os hará Vuestro jefe Será vuestro billete De visita ¿Vale? Vuestra carta de presentación De todos los profesores Que podáis Lo que dijo Dani Antes Buscaros vuestros colaboradores Buscaros vuestro IP Lo que mejor currículum tenga Todo correcto Hay una parte Muy importante Bueno Perdona Esto Hay una parte Muy importante ¿Vale? Que el mentor Sea bueno En lo que hace En el sentido Y eso va muy de la mano De lo que dijo Dani Si tienes muchas publicaciones Tienes publicaciones De alto impacto Te da una mínima De garantía Que tu postdoc Va a ser de éxito Va a tener éxito No porque él te vaya A infundir su ciencia No Porque simplemente El menos hecho De estar con un profesor Que publica En algún tipo de revista También te va a permitir A ti Publicar en esa revista Simplemente porque Vas asociado a su nombre Y lo que Nos tenemos que quitar De la cabeza Es la actitud española O mediterránea En el sentido Cuando nosotros Mandamos un artículo Depende de que liga Estamos jugando ¿Vale? En que liga jugamos Cuando mandamos un artículo Lo mandas Te lo rechazan Y ya está ¿Vale? Yo he visto casos En el laboratorio Donde yo trabajaba antes Donde El mismo artículo Viene rechazado Cinco veces En la misma revista Y el IP Con su Le escriba al editor Y dice Mira, mi trabajo Es muy importante Se han equivocado Los editores Los revisores Estamos hablando De revistas Como Nature Penas Son las grandes revistas ¿Vale? Las dinámicas Que hay detrás De las publicaciones En las grandes revistas Es bastante diferente A las nuestras Ahora Si el laboratorio De tu jefe Está en New York Donde El despacho De editor jefe De Nature Está a cuatro manzanas De tu laboratorio Tú le vas a tocar A la puerta Y le presentas Tu trabajo ¿Vale? Entonces Las dinámicas Son diferentes Y vosotros Lo que queréis Es aprender algo nuevo ¿Vale? Sabéis cómo se trabaja Aquí en España Y saber cómo se trabaja En otros sitios También nos puede abrir Mucho Vuestra mentalidad Y ahora veremos En qué En la parte De venderse Nosotros Los mediterráneos Los italianos Parece como nos cortamos Un poco En el sentido Pues No voy a vender Mi currículo No voy a decir Que soy bueno Porque eso está mal visto Lo americano Todo lo revés Si tú eres bueno Tú vendes Que eres bueno Y te lo crees Y lo más importante Es que los demás Se lo crean ¿Vale? Y entonces En las cartas De presentaciones Que ahora veremos Hay que venderse El objetivo es venderse Y que alguien Compre lo que tú estás diciendo ¿Vale? Lo que ponía aquí Que me confundí de coso Después de cuatro años Tenemos nuestra rutina En nuestro laboratorio ¿Vale? Nuestro jefe Nos quiere mucho Si todo va bien Tenemos nuestro ritmo Tenemos nuestra forma De trabajar Cuando te vas A otro laboratorio No os podéis llevar Esa actitud Al otro laboratorio Bueno Si trabajáis Dieciocho horas Y el otro laboratorio Trabaja menos Pues todo está bien Pero en general Os tenéis que adaptar Al nuevo ambiente de trabajo Si queréis tener éxito En esos años de postdoc No podéis ir Porque vais con vuestra Postdoc De la mano En el maletín O os contratan Bueno Yo trabajo De ocho a ocho De ocho a cuatro de la tarde Pues no Porque yo tenía Por ejemplo En Estados Unidos Una jefa Que trabajaba Empezaba A las once de la mañana Y se iba A las nueve de la noche Y si tú quieres hablar Con tu jefe Porque tú lo que quieres Es interactuar Y aprender su estrategia Pues te vas adaptando Y si no te gusta Pues nada Es lo que hay Hasta que no consigáis Algo más estable Es lo que hay Si queréis tener éxito Si luego Yo he visto también Compañeros Que yo Yo tengo mi beca Yo llego Y me voy En tres años Dos años de postdoc Con tu beca Esta persona Ha publicado Dos artículos Y yo en el mismo tiempo Publiqué siete artículos ¿Vale? Entonces Todo depende de vosotros Sobre todo Si no te está pagando el jefe Muchas de las veces Pues te vas a hacer Lo que quieras ¿Vale? Siempre se nos está Se estorbando La dinámica Del laboratorio ¿Vale? ¿Dónde nos vamos De postdoc? ¿Vale? ¿Cómo elegimos Ese mentor? Entre Hay dos mentores buenos ¿Qué queremos hacer? Nos vamos Cogemos Ese mentor Joven Bueno O cogemos Un catedrático Que es bueno igual ¿Cuál es la Estrategia que vais a utilizar? Si tenéis Un joven Investigador Muy bueno O un catedrático También muy bueno ¿Dónde os vais? Bueno Es decir algo A o B Son dos ¿Cómo? Al más experimentado Más cosas ¿Te fijas? Vale Tener en cuenta Cualquier respuesta Estaba bien Pero tener en cuenta Un factor Y esto ocurrió También en el laboratorio Donde yo estuve La profesora era muy buena ¿Vale? Era un matrimonio muy bueno Pero no eran Funcionarios Digamos En Estados Unidos No tenían No tenían El tenor track Estaban en un hospital Una institución privada De investigación Pero no tenían La estabilidad Que puede tener Uno que tiene Más experiencia O que es un Full professor ¿Qué pasa? Que después de dos años Ellos dicen Hemos conseguido Ser funcionario En Nueva York Yo estaba en Arizona Cogen el laboratorio Y se mudan A Nueva York Y te dicen Eres bienvenido A seguirnos A seguirnos No te vamos a dejar aquí Pero tu sueldo No va a cambiar Entonces Como Fulbright Tienes un buen sueldo Son 50.000 euros En Arizona ¿Vale? ¿Sabéis dónde está Arizona? Más o menos Está perdida En el desierto De Estados Unidos ¿Vale? Que no Lo que viene Sale en las pelis De Estados Unidos No es eso No es ni Nueva York Ni Ni Los Ángeles Es Un desierto ¿Vale? Se vive muy bien Porque es muy barato Nueva York Es súper cara ¿Vale? Entonces Todo este rollo ¿Para qué deciros? Si elegís un profesor joven Que no tiene estabilidad Puede que cambie su laboratorio Y cuando cambies su laboratorio O lo sigues O te quedas En medio de tu postdoc Tirado Y regresas a casa ¿Vale? Y si decides seguirlo No es igual Con el sueldo que tengáis Vivir en un sitio Y en otro ¿Vale? Si te vas de postdoc Con las postdoc De la Universidad de Granada Que son 1200 euros al mes Y no han cambiado 1300 De postdoc Vas a cobrar menos Que un FPU O casi igual No os podéis ir No podéis elegir Boston Para ir a la Harvard O la MIT No podéis elegir Nueva York No podéis elegir Los Ángeles No podéis elegir San Diego ¿Vale? Tenéis que elegir Bueno Todo esto que estoy contando Son para los luchadores Si tenéis una familia O un laboratorio Que os soporte Estos gastos Pues vale Porque vais a tener Un sueldo De 20.000 24.000 euros Viviendo en Estados Unidos O Londres O París No Tenéis que elegir También Hay que apuntar Por eso La elección del laboratorio Aparte del mentor Y aparte de todo Lo que podemos decir Más científico Tiene que ver Con algo Básico ¿Estáis dispuestos A compartir Piso En un sótano En Nueva York Para estar trabajando En la New York State University O queréis una vida Que vos merecéis ¿No? Después de 4 años De Sois ya Mayores Para poder estar viviendo No compartiendo piso Entonces Pequeñas cosas Que os van a tener Tienes que afrontar ¿Vale? Bueno Esto no se puede pasar Y Algo que en la Fulbright Hacen mucho Encapir Cuando tenés que elegir El mentor Todo el mundo Si se va a Estados Unidos Se quiere ir a Harvard Se quiere ir a A la MIT A la UCLA O lo que sea ¿Vale? Eso no está bien visto Si tú tienes un proyecto Y tu jefe O el mejor mentor Está en la Universidad de Iowa Y tu perfil Y el perfil Del investigador Principal Encaja No da igual Que sea Iowa ¿Vale? No intentéis Siempre iros También cuando se echan becas O se piden becas De Para ir al extranjero No intentéis iros Siempre Al top Porque el top La Harvard University Es muy buena En derecho En otra facultad En otro tipo De carrera También es buena Comparada con Otra universidad Pero si tal vez En vuestro específico En el tema muy específico No son los top Solo tienen Harvard Pues tenéis que Simplemente pensar Si os queréis ir a ir A otra universidad Más pequeña Paréntesis Eso también es verdad Si ponéis Que tenéis en vuestro Currículum Postdoc En Harvard Aunque Sea Un laboratorio Caca Pues tenéis Harvard En vuestro currículum Y eso nadie os va a quitar El Harvard En vuestro currículum Y eso es lo que vas a vender después ¿Vale? La historia Con el miselestorado Yo me fui De estancia En la Talencia A la NASA ¿Vale? Entonces Era algo muy Hombre Que te vas a la NASA A trabajar Con los astronautas Está muy bien ¿Vale? Y en el currículum Yo cuando hago mis charlas Digo Estuvo en De estancia En la NASA Muy bien Vende muy bien Pero La gente que trabaja En la NASA Tampoco que sean Estos cracks Que Son normalicos Pero Tiene la Como investigador Que se va ahí Tienes tu logo de NASA Eso nadie me lo va a quitar ¿Vale? Y eso vende bastante bien ¿Vale? Entonces pensad Todo Todo lo que os estoy contando No tiene nada que ver Con la academia Es marketing ¿Vale? Recordad Que para llegar a hacer marketing Lo básico Es que soy bueno ¿Vale? Y luego empezamos a crear El marketing ¿Vale? Bueno Cuando se pide Una beca O la Marie Curie O cualquier tipo de beca O unos contratos De eso que te proporciona La main list De vision research O lo que sea Depende del área Hay muchas ofertas de trabajo En Europa En Estados Unidos O donde sea El proyecto Es solo una parte Hay un montón de papeleos Que tenéis que rellenar Y todo vale Como tu proyecto ¿Vale? Todo hace Suma Las cartas De presentaciones Eso que a nosotros Nos cuesta tanto Que hablen bien de nosotros ¿Vale? O vendernos En este caso Cogemos dos personas O tres personas Esto vale En general Si vas A Inglaterra O cualquier otro país Que no sea España Donde no se estila mucho Pero te van a pedir Que tus mentores O gente que te conozca Que te hagan una carta De recomendación Te tienes que enchufar Entre comentarios Te tienen que vender ¿Vale? Y eso los espera Y antes de eso La cover letter Esto es lo que más me ha costado ¿Vale? Tú tienes que Cuando sobre todo No vas Bueno no se lee nada Porque no es El objetivo no es que lees Mi cover letter ¿Vale? Porque eso es secreto Bueno Que lo que quiero decir es Cuando os presentáis A un contrato A una postdoc Os pido O Esto era una empresa Si no me equivoco Era una empresa De armamento De Londres Lo que os piden Es ¿Por qué estás aplicando? ¿Por qué estás echando la beca Aquí? ¿Por qué quieres trabajar En esta empresa? ¿Por qué quieres este contrato Postdoc? Pues esto es lo que más cuesta ¿Por qué lo quiero? Porque en seis meses Me quedo en la calle Y necesito trabajar No me puedo parar ¿Vale? Entonces echas currículum A todo Beca A lo que salga ¿Vale? El problema Que tienes que Primero justificar Por qué tu perfil Encaja en ese Puesto de trabajo En esa call Job offer ¿Vale? Y es la cover letter ¿Vale? Tienes que escribirla Y en una página Venderos Como nunca ¿Vale? Porque es lo primero Que van a ver Luego Las cartas de presentaciones Cogemos A nuestro Normalmente Nuestro director de tesis Y el amigo De nuestro director de tesis Si son buenos ¿Vale? O Algunos de los profesores Con los que habéis hecho Una estancia Que tiene que ser bueno ¿Vale? Porque aquí cuenta Que sean buenos ¿Vale? Entonces tú le escribes Un correo Y dice O le hablas a tu director Y dice Mira necesito una carta De presentación Y eso ya Nos cae fatal Yo tengo que Como mentor O como alguien Que tiene que escribir Una carta Me cae Como Muy mal Diciendo Tengo que parar mi trabajo Para escribir una carta ¿Vale? Y que sea una carta buena ¿Qué se suele hacer? Te la escribes tú Y se la da Y dice Mira ¿Te importaría Firmarme esta carta? Puedes modificar Lo que tú quieras Pero Por lo menos Hago yo el esfuerzo De escribir Lo que quiero Que tú me cuentes Que cuentes Al mundo de mí Y le quitamos el trabajo Al director O al que te firma la carta Podemos escribirnos Una carta así ¿Vale? Dos líneas Diar Lo que sea Comité Fulbright Conozco A Fulanito Muy bueno ¿Vale? Y os quedamos aquí Recordad que estamos escribiendo Nosotros esa carta ¿Vale? No la está escribiendo El director de la TES O que uno firma Hay algunos casos Que también Depende de la persona Pero si son buenos Los directores Y están muy liados Lo menos Que van a querer hacer Escribir una carta De recomendaciones ¿Vale? Sobre todo Si hay una persona Que habéis visto Tres meses Hace dos años Uno de estancia Pues no va a querer Ese Pero bueno Y podemos escribir Esta carta De recomendaciones ¿Vale? Donde nos enrollamos Un montón Y escribimos lo que sea ¿Vale? Esto tiene más peso Que esto ¿Vale? Si Después de cuatro años Vuestro director de tesis O escribe solo esto Os conlleváis muy mal ¿Vale? Y esto va a decir mucho Al revisor ¿Cuál es la única regla De esto? No podéis mentir ¿Qué significa? Que sobre todo En Estados Unidos En el mundo Anglo-Sajón Lo que está muy mal visto Es mentir ¿Vale? La picaresca La podemos tener En los países mediterráneos Los italianos Los españoles Pero mentir En una carta ¿Cómo? Malos italianos Pues verdad Bueno Vendemos mejor Eso lo sabemos todos ¿No? No está permitido mentir ¿Qué significa eso? Vamos a ver Si vuestro Inglés No es perfecto ¿Vale? No podéis escribir En la carta De presentación O el mentor No puede escribir En la carta De presentación Que el inglés De este candidato Es excelente No No lo puedes escribir Porque estaría mintiendo Tampoco puedes escribir Que el inglés De este candidato Está muy mal Porque sería como Echarte pie En tu tejado Entonces Exaltar las cosas buenas Y omitir Las cosas malas Omitir No es mentir Es proporcionar La información justa Que necesitas Para que le viena A leer revisor Y eso es así En todo En todo ¿Qué dice Dani? ¿Qué has dicho? Bueno Entonces No podemos mentir Pero si podemos Maquillar la realidad ¿Vale? Recordar que todo esto No es academia Esto es Antes de llegar al proyecto El currículum Ya lo has visto Dani Hay un debate muy grande ¿Ponemos foto? ¿No ponemos foto? Pues ¿Qué queréis que os diga? Si somos guapos Ponemos foto Y si no somos guapos Ponemos foto también Y la retocamos En el Photoshop ¿Vale? Es importante Sobre todo Si son proyectos No nacionales De voladores Si es una empresa Si es una Un laboratorio privado Un laboratorio Que te está pagando Pues Vas a querer ver Quien está Revisando en el currículum ¿Vale? Poner la foto Retocado Poneros guapos ¿Vale? Y echarle la foto Todo lo que ha dicho Dani Lo que habéis dicho antes De los currículum Eso enorme De 20 30 páginas Está bien Si es un proyecto nacional Si es una Maricurí No lo sé Pero si Vais a optar Para una postdoc Que no sean De estas Nacionales De call Nacionales Pues tú lo que quieres Demostrar A tu IP Que eres bueno ¿Vale? Tus logros En una página Tienes que resumir todo O lo más importante Entonces Un consejo Tenéis un short Curriculum Vite Al principio Y debajo El extended ¿Vale? En una página Tenéis que ser capaces De decir Quien sois Y cuáles son Vuestros logros ¿Vale? Entonces La foto Importante Y la fecha de nacimiento También ¿Por qué? Porque no es igual Acabar el doctorado Después de 4 años Si habéis empezado En los tiempos O haberlo acabado En 10 años Entonces Todas esas fechas Son muy importantes ¿Vale? A la hora de tener que Presentar un currículum También es verdad Que hay algunas Carreras Más Más directas Que otras Donde las publicaciones Son mucho más rápidas Que en otra carrera O donde se exigen Más publicaciones Que en otras carreras Pero en general Fecha Foto Y lo más importante Pues en la primera página ¿Vale? Y donde no pueden Esto es lo que Digamos Es un formato libre Luego hay formato Como del ministerio O del NIH En Estados Unidos Que esa es la información Que quieren saber 5 publicaciones Tu appointment Lo que has hecho En tu vida Y nada más Sin foto Y sin nada ¿Vale? Esta es una Corte nacional Una plantilla De proyectos nacionales De Estados Unidos El NIH ¿Esto qué es? Esto soy yo ¿Vale? Esto es venderse Esto lo presenté En la Ramón y Cajal Si tu logro más Uno de los logros En la Ramón y Cajal Luego vais a ver O falta todavía Para pedir una Ramón y Cajal Pero tenés que Ahí si son 20 páginas De vender 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 Vuestro perfil Vuestro objetivo Lo que habéis hecho Lo que vais a conseguir Si sois Ramón y Cajal Una cosa muy interesante De mi perfil Esto es mi El Genealogic Tree Digamos Mis mentores Todos mis mentores A lo largo de mi vida académica ¿Vale? Los italianos Ahí tengo rusos Alemanes Franceses Españoles Americanos Pero lo que yo Cuando monté Esta 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 infografía Aquí Lo que yo quería Que el revisor viera Era esto Esta cosa de aquí Esta ha sido mi mentor En Estados Unidos ¿Vale? Pero da la casualidad Que el mentor de Estados Unidos Fue un alumno De un premio Nobel Entonces digo Por la ley de transmisión De De conocimiento Algo habrá caído en mí ¿Vale? Si fui alumno De una profesora Que fue alumno De un Nobel Pues algo se me ha pegado ¿Vale? Entonces yo lo que quería Comunicar Era esto ¿Vale? Entonces Una tontería ¿No? Pero bueno Ha sido Segunda descendencia De un premio Nobel ¿Vale? Son bromas Pero que sirven A montar Vuestra historia Como investigador ¿Vale? Esto lo habéis visto Con Dani El CVN Y hay algo Que nos va a costar Bastante Es Describir Esto es la armonica Si no me equivoco Pero Después del currículum Que es inmenso Te piden de La descripción De tu perfil Investigadores Resumen Y Tienes que elegir Cinco trabajos Estamos hablando De una postdoc Un poquito más No la que acabáis La que vais a presentar Directamente Después del doctorado Un poco más adelante Que donde tenéis Más currículum Tenéis que escribir Tenéis que vender Eso no me voy a cansar De decirlo Es vender Vuestro Perfil académico Como Esto por ejemplo De la armonica Jal Este era mi proyecto El título Y aquí El resumen De la memoria Concentrada En no sé en cuantas palabras ¿Cómo se hace eso? Todo esto está en abierto ¿Vale? Una vez que ganan Los Juan de la Sierva O los Ramón y Cajales Luego esto Está colgado En la página web Del ministerio Lo primero que yo hice Fui a ver Los ganadores De los años pasados Como lo habían impostado ¿Vale? Y por supuesto Mejorado ¿Vale? Porque esto es Lo que Si veo ¿Cómo escribí mi Fulbright? ¿Y cómo he escrito La armonica Jal? Es un Un mundo ¿Vale? Vamos No solo nosotros Mismo vosotros Vais mejorando Pero también La exigencia Que se está pidiendo A un postdoc Ahora Es que cuando acabáis El doctorado Sois unos mini Investigadores principales ¿Vale? Y todo lo que dijo Dani De presentar un proyecto Con Fulbright Es fundamental ¿Vale? Entonces Consejo Poneros en la página web De los perfiles Ganadores Y veis Cómo se han presentado Ellos al mundo ¿Vale? Cómo se presentan Cómo se describen A sí mismos Y ahí cogéis Ideas Para poder Escribir vuestro perfil ¿Vale? Lo dijo Lidia antes Se pone En el currículum Hasta que sois catedrático Que nadie Más o menos Va a evaluar Va todo Todo Se pone Todo en vuestro currículum Fuiste ganadores De un premio de poesía En la secundaria Pues lo ponéis En mérito Mérito ¿Cómo se llama Esos méritos? Other merits Otros méritos Lo ponéis ahí Esto es un apartado ¿De qué beca era esta? Creo que ha sido La talentia ¿Vale? Uno de la El trozo que te mandan De la evaluación De revisor Y aquí Está haciendo Él mismo Un resumen De mi mérito ¿Y dónde está? Espera Ponía Aquí El primer simposio Ha sido Ha dado una charla En el primer simposio De tráfico En road safety Este simposio Era un simposio Organizado por Cruz Roja España Andalucía Granada Yo era un voluntario De Cruz Roja Y también estaba haciendo El doctorado En road safety Y me invitaron A dar una charla ¿Vale? Pues eso Valor académico Cero Pero el revisor Tal vez era Él también Un voluntario De Cruz Roja En su existencia Y le gustó eso Entonces Vosotros no sabéis En qué va a pensar El revisor ¿Qué le va a gustar? ¿Qué no le va a gustar? Aparte Vuestro currículum Gordo Que son vuestras publicaciones Todos los demás Van en el currículum ¿Vale? No olvidéis poner todo Que sea él O ella A decir Esto no No lo voy a considerar ¿Vale? Juan de la Cierva Formación O Incorporación Aquí Lo que vale No hay proyecto Hasta ahora Sigue sin haber proyecto ¿No? Es currículum Del profesor O del grupo investigador Y currículum Del candidato El formulario Un formulario abierto ¿Vale? Tenéis La oportunidad En este Documento Word De también Presentar la información No podéis decir Al IP O al grupo de investigadores Mandarme vuestro currículum Yo hago un corto Y pega Lo pongo aquí Cojo mi currículum Lo pongo ahí Y ya está No Hay que presentar La información Hay que vender La información Que le estáis proporcionando Al revisor Lo que dijo Dani Lo que han dicho hasta ahora Entonces Aunque sea formato libre Esto no se hace En una semana La presentación Del currículum En un formato Que se pueda leer Y agradable Conlleva tiempo ¿Vale? Entonces Para conseguir la beca Un postdoc Un acontrato Hay que dedicarle tiempo Y esfuerzo No hay nada Que se pueda ganar Sin esfuerzo Sobre todo Porque somos luchadores Recordad Que nos quedamos Para luchar Para la última plaza Que queda libre Os hablo Ahora Como Investigadores Que ha presentado Currículum Proyectos Y como revisor También Soy revisor A nivel europeo Y revisor A nivel nacional Cuando nos llegan Los proyectos Te llegan Diez proyectos ¿Vale? Que tienes que Revisar Si tienes Un external O remote evaluator ¿Vale? El acrónimo El acrónimo Es muy importante Porque yo no me voy a acordar Vuestros títulos Que son de tres líneas De 25 palabras Vuestros títulos No me voy a acordar Un acrónimo Y si me proporcionáis Un acrónimo Me vais a facilitar la vida Para poder encajar Vuestro proyecto Existen herramientas Que te los Si no sois muy No sois poetas ¿Vale? Existen herramientas Que poniendo Vuestras palabras claves Por ejemplo Yo trabajo en fatiga Y en detección de fatiga Pones ahí la palabra Y él te proporciona Una serie de palabras De acrónimos Que tú puedes utilizar Para tu proyecto ¿Vale? ¿A qué sirve el acrónimo? A identificar el proyecto De forma instantánea También al revisor Digamos Cuando está revisando ¿Vale? O cuando debatimos En las comisiones Pues el proyecto Fado El proyecto X ¿Vale? Importante Aunque parezca una tontería Pues lo vamos a poner Todo lo que vemos Son pequeñas tonterías Que al final hacen Que el proyecto pueda ganar ¿Vale? Los logos Cada proyecto Que tenga un logo Y aquí Donde viene Es ser artista Del Photoshop ¿Vale? El logo es importante No dice nada De la calidad del proyecto Pero sí que nos permite Tener una marca Identificativa De tu proyecto ¿Vale? Y aquí algunos ejemplos Esto es un De un Ramón y Cajal De David De filosofía Que trabaja en trasplante Son logos Más Que tienen una relación Más cultural Otra cosa Un nombre así La Vingranada Pues tiene sentido aquí ¿No? Este logo Este nombre Tiene sentido aquí Por eso el juego Si lo hacéis Si lo ponéis En un proyecto europeo Pues Hace un poquito más complicado Cogerle La gracia ¿Vale? Pero la presencia De los logos Es importante ¿Vale? Creo que ya lo habéis hablado De esto De imagen corporativa Y todo eso ¿No? Vale El proyecto Bueno Varios tipos de proyectos Tenéis 20 páginas Para escribir vuestra idea Que es una pesadilla Porque O proyecto de 5 páginas Con las 5 páginas Tú puedes presentar tu proyecto Y yo prefiero Los proyectos de 5 páginas Que de 20 páginas Porque después de una página y media Lo que estás añadiendo ahí Es un poquito de ruido ¿Vale? Pero tienes que rellenar Todos los apartados ¿Cómo hacemos? Dependiendo de 5 20 páginas Da igual Pero Reducir el cap Tenemos que crear En el revisor La ilusión Que el problema Que le estamos planteando Es un problema real ¿Vale? Cuando presentamos Proyectos de investigación Son Excluyendo Algunos proyectos Macros Proyectos europeos Siempre estamos viendo El puntito En un mundo del conocimiento global Tú lo que estás investigando Algo tan Pequeño ¿Vale? De tu rama de conocimiento De tu área específica Que Tienes que crear Esta ilusión Al revisor Que tal vez no es De tu misma área Que lo que estás haciendo El dinero que te están financiando Es importante ¿Vale? Entonces Cuando contamos la historia Por qué estamos haciendo eso Tenemos que Vender La idea Que lo que estamos haciendo Es importante Sobre todo ahora Cuando hay muy poco dinero público Si estamos hablando De dinero público La investigación Tiene que haber siempre Un aspecto más aplicado ¿Vale? Que la sociedad Que te está pagando Reciba algo en cambio Entonces Una aplicación Una transferencia De lo que hacéis En vuestro laboratorio En vuestras investigaciones Tengan una ventaja Hacia la sociedad Escribir un proyecto Lo podéis escribir así Como son 20 páginas Tenés que poner Todo en las 20 páginas Error Lo que más Bueno Como revisor odio Es tener que leer 20 páginas De Sin interlineado Sin nada Porque está vomitando El revisor Todo lo que me quiere contar ¿Vale? De todo lo que me está vomitando Yo voy a leer Lo que más me captura la atención ¿Vale? Porque es imposible Que yo me lea 20 páginas 20 proyectos 20 páginas En un mes ¿Vale? Entonces Lo que voy a poner también Dispío Ayudar A que os ayuden ¿Vale? Intentamos poner encabezados Colores diferentes Damos un poco de espacio ¿Vale? Cosas muy básicas Que sirven Para que el evaluador ¿Vale? Se lo lea un poquito más Con más gusto Lo que está ahí ¿Eh? Porque es un trabajo Que algunas veces Está muy bien pagado Como en la comunidad europea Y otras veces Está muy mal pagado Y algunas veces gratis ¿Vale? Porque es una Es algo que como científico Lo hace Porque está en tu labor De científico Hacer también revisiones De proyectos Evaluar proyectos ¿Vale? Crear la ilusión O decir O no mentir Pero decir Lo que estamos haciendo Pues no hay otra gente Que lo ha hecho Es importante Es importante que me financie Porque lo que yo hago No lo ha hecho nadie Y puede resolver problemas Que hemos dicho antes Que hay problemas Específicos De esa área Que estamos trabajando ¿Vale? Esto en los casos mejores Porque tienes Un formatillo libre Tú lo vas adaptando Todo Pero hay formatos Y esta era la Talentia Era la primera convocatoria De Talentia Postdoc Era horrorosa Tenías que poner todo En una plataforma De la junta Sin formato Sin nada ¿Vale? Tenéis que tener Un poquito de ideas ¿Veis aquí? Yo lo que quería Es que se resaltaran Cosas importantes Como la Fullbright Y todo eso Lo que veis aquí Bien organizado Perdí tres días Para entender Cómo organizarlo así ¿Por qué? Porque cuando tú escribías Tenía un justificado Un formado y justificado Que todas las palabras Se ponían en el centro Del fichero Entonces era horroroso Poder leer eso Para un evaluador Entonces lo que hice Es juntar todas las palabras Con un guión ¿Vale? Entonces eso es Un única palabra Entonces el formato Lo reconoce como Un única palabra Y se puede leer Si no era imposible leerlo Entonces No dediquéis A O mejor Intentar ver las plataformas Que vos están Que tenéis que rellenar Antes del último día Porque por supuesto Siempre nos vamos a Siempre vamos a entregar El último día Depende De lo que Cómo os guste Trabajar bajo estrés Pero en general Si la deadline El 22 a las 2 de la tarde Estamos en el vice-restaurado O en la plataforma No, pero es un problema Por eso Intentad hacerlo antes Reducir el gap Ya lo hemos dicho antes Y leer los criterios De evaluaciones ¿Vale? Y vamos adelante de esto El proyecto de investigación Bueno Y esto es otra cosa Que me critican mucho Pero es lo que yo pienso Empezamos el doctorado Que somos todos amigos ¿Vale? Tenemos nuestro grupo de amigos Somos una peña Todo bien Cuanto más manos Se va acercando La fecha que vamos a defender La tesis Ya nos empezamos A preocupar un poquito más Tengo tres artículos Más que tú Tú Vale Y entonces ¿Qué quiero decir? Que al final Aquí Se va reduciendo No todo el mundo Va a ser postdoc No todo el mundo Va a conseguir un contrato Muchos se pueden ir a la calle Es la realidad No pidáis a nadie Eso está muy mal visto Que os pase su proyecto ganador ¿Vale? Porque escribir un artículo Bueno, el artículo es público Pero la forma de escribir un proyecto Es muy personal ¿Vale? El estilo Lo que ha hecho Dani No todo el mundo Lo hace Enseñar Es tu proyecto ¿No? El último que has presentado Lo que ha sido algo Que normalmente No se suele hacer O Muy pocas personas O las personas muy Grandes de corazón A un nivel muy alto Que no van a competir jamás Vale Pero lo que quiero decir No pidáis a vuestro compañero De enseñaros su proyecto ¿Vale? Porque se pone en una situación Un poco complicada Porque tú estás compitiendo Contra él Porque las becas Si soy de psicología Que soy de psicología Esas son las postdocs Esas son las cuartas nacionales Son cuatro Pues Pequeñas cosas Que tenéis que intentar Entender que Esto es Como define de investigador El estilo que tengáis ¿Vale? De escribir proyectos De escribir lo que sé Pero si hace falta Un compañero De que os fiazicamente Que os pueda dar feedback Porque ¿Qué pasa? Si esperáis que vuestro jefe Os dé feedback Del proyecto que estáis escribiendo Después de cuatro años Vuestro Si todo va bien Vuestro jefe Es vuestro padre Académico Os va a querer tanto Que algunas veces Le va a ser muy difícil Criticar Un compañero ¿Vale? Que no tiene Que tiene menos Conflicto Digamos Emotivo Puede ser objetivos Objetivos en lo que Mira, lo que ha escrito No se entiende Eso está mal Mejora Entonces Por lo menos Un compañero Fiel Hay que encontrarlo ¿Vale? Para que os des feedback Los criterios Es el primer paso Cuando se pide una beca Un contrato ¿Leerlo? ¿Ya lo habéis dicho? ¿Esto ya lo habéis dicho? Bueno Para que no se aburra Leer los criterios De evaluaciones Montar la historia Que estáis presentando Con los proyectos De evaluaciones Si estos son más cerrados Como los artículos Número de artículos Etcétera El último Otros méritos Restos de medios curriculares Pues Digamos Todo lo que habéis conseguido El papelito De esta charla Lo que sea Todo se pone en el currículum ¿Vale? Por ejemplo Esta es una La plantilla Que yo recibo Como evaluador De Creo que era El proyecto nacional Pero autonómico ¿Vale? Aunque A nivel global Hay Macros Áreas Diciendo medios curriculares 50 puntos Luego lo van definiendo En algo más concreto ¿Vale? Ahora Dos cosas Lo que más molesta Y los demás Que han sido revisos Pueden decir Es Tienes que buscarme Yo la información Que está en vuestro currículum Eso Es una pérdida de tiempo Que no me está pagada Para buscar Para hacer vuestro informe En el sentido Una candidata En este caso Yo era la candidata Que no me pone El índice de impacto Que no pone Toda la información Que yo necesito Para poder rellenar Esta plantilla Pues me está Ya te está ganando Una Un más rollo Conmigo ¿Vale? Digamos Movilidad Si tú te has ido De estancia Tres meses A la Universidad de Londres Y luego Has publicado Un artículo Con el grupo Esa movilidad Tiene más valor Que una movilidad Donde te has ido Y no has publicado nada Te has ido de vacaciones O no has sido Fructífera Entonces Si os vais De estancia Y tenéis un congreso Con ese grupo Y está demostrando Que os habéis Habéis producido En esos tres meses Pues lo tenéis que poner Lo tenéis que poner claro A raíz Y en el currículum Vite Del ministerio Si que se pone abajo Después de la Después de la estancia ¿Qué has producido De esa estancia? No olvidéis Que aunque sea un congreso Pongáis ese congreso Que habéis publicado Con el grupo Que os ha Acogido En el extranjero Bibliografía Que esté actualizada Normalmente Cuando escribimos Un proyecto Si no va mal A la primera Lo presentamos La segunda vez ¿Vale? Por favor Actualizar la bibliografía Empezar un proyecto Del 2019 Con referencia Del 2012 Y no hay ninguna referencia Del 2018 Es muy raro ¿Vale? Eso significa Que habéis hecho Un corte y pega Y no sabéis Ni preocupado Actualizar el estado Del arte ¿Vale? Biografía Y el cronograma Como investigador Y como revisor Lo que odio Es hacer cronogramas ¿Vale? Como me sale fatal Y también Evaluarlo Es que es una pesadilla ¿Vale? Experiencia personal ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si eres Es una pesadilla Hacerlo Una pesadilla Evaluarlo Pero sí que es fácil Criticarlos ¿Qué significa eso? Que si soy Un doctorando Que habéis acabado La carrera Con tres artículos El doctorado Con tres artículos Y os estáis presentando En una postdoctoral De un año Y ponéis en el cronograma Que vais a publicar Cuatro artículos En un año Pues esto es muy fácil Criticarlo Chicos Habéis publicado Tres artículos En cuatro años Y ahora en un año Me están vendiendo Que vas a publicar Cuatro artículos Ni se te vas Con el mejor productor De artículos De este país ¿Vale? O en el extranjero Vas a publicar Cuatro artículos En un año Entonces también Hacerlo Porque es una cosa Que se suele pedir En el cronograma Pero que sea realista ¿Vale? No intenta Intenta Que sea lo más realista Posible Porque sí que os pueden Criticar bastante Y que si hay No todo el mundo Va a tener En un año De proyecto De postdoctoral Cuatro artículos Simplemente Que pongáis Uno o dos artículos Eso ya es un logro Porque Las personas que publican Saben lo difícil Que es publicar Cuando estás recogiendo Dato Y luego tienes que publicar Entonces Realistas Vender Lo del premio Nobel Del mérito Claro Estamos en la Juan de la Sierva Son tus méritos Y los méritos Del grupo que te acoge ¿Vale? Pues si ese grupo Que te acoge Ha sido alumna De un premio Nobel Lo ponéis En grande ¿Vale? O ponéis las cosas Que destacan más La herramienta El Google Académico Algunos IP Puede que no tengan El Google Académico En abierto Le tenéis que pedir Por favor Te hago yo El Google Académico Te hago yo El perfil Porque algunos No lo tienen abierto ¿Vale? Y eso puede ser Aunque haya Más herramientas Para buscar Vuestro índice De calidad Dani Dime si no me equivoco Pero el Google Académico Es el más Es lo que todo el mundo hace Pone en Google Pone el nombre Y Google Escola ¿Vale? Y también el que más nos favorece El menos restrictivo ¿Vale? Donde se pueden colar Más cosas ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto Bueno, esto ya lo habéis visto La habéis dado ya bombo Infografía Poner figuras Poner algo que ayude al evaluador Entender vuestro proyecto Lo que yo suelo hacer Es poner un graphical abstract Lo que se está poniendo de moda En la revista científica ahora Es un graphical abstract Si no sois capaces de comunicar Vuestro proyecto Vuestro resultado En una figura Pues no lo tenéis muy claro Tampoco vosotros ¿Vale? Entonces intentad Simplificar vuestro proyecto ¿Vale? Y ponerlo como resumen También se puede poner Unas gráficas Como resumen De vuestro proyecto Y es algo Que no todo el mundo hace Y entonces También crear En el evaluador Esa sorpresa Después de leer Veinte proyectos Iguales En el mismo formato Pues algo diferente Jugar con esto Bueno El photoshop Lo graphical abstract Bla 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 Estilo de escritura Escribir un proyecto No es igual a escribir un artículo ¿Cuántos de vosotros Han escrito proyectos hasta ahora? Uno ¿Cuántos de vosotros Han ayudado a vuestro jefe A escribir proyectos? Vale Por Claro Muchos de vosotros Eso es importante Aunque parezca un trabajo De Un trabajo mal Digo De currillo De gente de bajo nivel Es muy importante Saber Cómo han escrito Los proyectos Nuestros jefes Ayudar a vuestro jefe A escribir un proyecto Os da una idea De cómo escribir un proyecto Y además Si el proyecto es ganador Bueno Mejor Ya tenéis un esquema Y cuando vais A otro laboratorio Por favor Pedir a vuestro jefe Digo Yo te ayudo A escribir el proyecto Porque así ve Cómo escriben los proyectos Y también Si hay otra universidad Otro país Veis también Los estilos De escritura ¿Vale? En general Escribir un proyecto Es diferente Escribir un artículo Los proyectos Son más fáciles De escribir Podéis contar Una historia Que no tiene que ser Al 100% verdad En un artículo Si Os comento mejor De esta historia En un artículo Si pones una referencia De un congreso El revisor Os va a mirar Un poco raro Pero en un proyecto Podéis hacer Un más o menos Lo que queráis Para contar Vuestra historia Y si lo importante Es vuestro descubrimiento De un congreso Que habéis presentado En la sociedad española De psicología Pues lo pones en el proyecto Da igual Es crear una historia ¿Vale? Por favor Que todo el mundo Se descargue este libro Esto es Obligatorio Para poder escribir Artículos Y escribir En general En inglés Es el primer libro Que me dieron Bueno Voy a contar la historia Yo llego ¿Qué hora es? ¿Me lo dices? ¿Ya acabo? O sí Vale Yo cuando salgo De España Para irme a Estados Unidos Me voy Con el ego A la estrella ¿Vale? Acabo el doctorado Con ocho artículos Soy bueno Era bueno Digo Yo soy La hostia aquí Gano la Fulbright Me voy a Estados Unidos Y digo Bueno Yo aquí Voy a publicar Como un loco Empiezo a escribir Los artículos Que hasta ahora Los estaba escribiendo yo Primer artículo Que les presento A mi jefa Me dice Ven aquí Leandro Siéntate aquí ¿Quieres que sea sincera O te hago un poco la pelota? Digo no Estamos aquí para aprender Escribes Malísimo No se entiende nada Lo que tú estás escribiendo Digo Hombre pero Si tengo siete artículos Publicados Soy bueno Mi jefe me ha dicho Que era bueno Y dice Bueno tu jefe Te quería mucho ¿Vale? Entonces Escribir Es importante Y eso es lo primero Que me dio Este libro Es un libro tan pequeño Lo tenéis online También lo tenéis que comprar Y es fundamental Para entender Cómo escribir ¿Vale? No somos En este caso No tenemos que ser poetas Tenemos que ser claros ¿Vale? Leeros este libro A mi me cambió la vida Las figuras Ya las habéis visto antes Las figuras son importantes Cómo presentar la misma información Con infografía Con informaciones Más Visuales Y fáciles de entender Este ejemplo Este ejemplo Es uno de mis artículos Está publicado En una revista Q4 La más baja Que hay en psicología ¿Vale? Era una alumna De máster Que amparo Que ya tenía Esta idea loca Que los coches rojos Pagan más seguro Que los coches Que no son rojos Y digo Bueno Como me gustan las cosas Lo que me gustaba La idea Vamos a hacer un estudio Lo hemos hecho Lo hemos publicado ¿Por qué contaron esto? Porque un estudio Que a nivel académico Si sabemos los rankings Q1, Q2, Q3, Q4 Es muy bajo ¿Vale? No es un hecho Pero Permitió Esta noticia Dio la vuelta al mundo ¿Vale? Porque es muy fácil De Demostrar De visualizar Que los coches rojos No pagan No son más peligrosos Que los otros coches De otros colores Y dio la vuelta al mundo Este tipo de información Que A nivel académico No es lo mejor Pero Hay herramientas Y también la Universidad de Granada Tiene esta herramienta Se puede cuantificar La publicidad Que obtuvo La Universidad de Granada A raíz De esta noticia ¿Qué significa? Que como dio la vuelta al mundo Y toda la prensa La prensa Empezó a hablar de esto Eso se puede cuantificar En número Entonces yo Con este articulillo ¿Vale? Que es un Q4 Si lo tuviera que Si la Universidad de Granada Tuviera que pagar La prensa Para salir En primera página Y todo esto Se puede cuantificar No sé cuántos millones de euros Le ahorré A la Universidad de Granada En publicidad ¿Qué significa eso? Que cuando escribáis Vuestros proyectos Pues podéis decir Sobre todo Si vas a Estados Unidos Que tú como persona Eres capaz De abstraer dinero O de Tener una Una visibilidad A nivel de medios Muy alta Que puede ser Considerada como publicidad Bueno Vamos acabando Las entrevistas Espera Me estoy sudando ¿Tenéis alguna pregunta? Ninguna Bueno Si todo va bien Nos conseguimos Una entrevista La entrevista Se preparan Como los proyectos europeos Eh Perdón Como los proyectos Qué calor No Luego Nos vamos a tomar Una cerveza La entrevista No son como La entrevista Que solemos pensar ahora Pueden ser por teléfono Por Skype O lo que sea Cuando tenemos Una entrevista Por teléfono Y son entrevistas En otro idioma Hay un problema Porque te pueden pillar En cualquier momento Porque no tienes Por ejemplo La entrevista full brighter La te vamos a llamar Este día Y tú no vas a estar Este día Con el móvil Esperando la llamada Te pueden llamar En cualquier momento Y tú tienes que ser pronto Estar listo A contestarle En medio de la calle Entender lo que te están preguntando Y Hacerla bien Venderte también ahí O por Skype Y eso es lo peor Porque son los vídeos ¿Vale? La entrevista que me hicieron La Talentia Yo estaba en Estados Unidos Eran las 3 de la mañana Pero la comisión Que estaba en Sevilla Le venía muy bien En las 3 de la mañana Y entonces Me fui al hospital Donde yo trabajaba Y tenía Por arriba Estaba bien Y por abajo estaba Como salir de mi cama Porque eran las 3 de la mañana Entonces Pero la hice muy bien Entonces Ser presentarse bien ¿Vale? ¿Cómo prepararse A la entrevista? Hay modelos Hay formas Hay formularios Que Las preguntas Que te van a hacer Sobre todo Si son becas Importantes O Famosas Las preguntas Son siempre Las mismas ¿Vale? ¿Por qué Has considerado Esta beca? Tenéis que estar Preparado A contestar Tenéis que preparar Otro proyecto Para contestar A las preguntas De la entrevista Si estáis ya ahí En la entrevista El 50% De la beca Ya la tenéis Del contrato Si os han llamado Para la entrevista Ya la tenéis Al 50% ganado Y no la tenéis Que fastidiar En ese momento ¿Vale? Ponerlo en internet Buscar Vídeos En Youtube De otros candidatos Que han ganado La Marie Curie La Fulbright Etcétera Para tener una idea De cómo Qué han hecho Estas personas Para ganarlas Y si todo va bien También te invitan A hacer la entrevista Te pagan todo Tú eres el candidato Te pagan Para ir a Francia O donde sea Lo que se ha puesto De moda ahora Es la entrevista En el aeropuerto Te llaman Ese día Te vas al aeropuerto Esto es el aeropuerto De Munich Una de las últimas Que hice Y tú no sabes Del aeropuerto Han reservado Una sala En el aeropuerto Todos los candidatos Van pasando ahí La comisión evaluadora Está aquí Y tú haces la entrevista Sin salir del aeropuerto ¿Vale? Es también más conveniente Porque te pagan el vuelo Llegas ahí A hacer entrevista Y te mandas a la casa No tienes que pagar hotel Ni nada La empresa O la institución ¿Qué significa eso? Tenemos que sorprender A la comisión ¿Vale? Cuando yo hice La entrevista Fulbright Yo no sabía nada O mejor Sabía que iban a preguntar Más o menos Pero no sabía Si iba a tener Medios audiovisuales Para presentarla O no Entonces lo que yo hice Y estoy muy orgulloso Y os voy a contar Cogí el powerpoint Que ya tenía preparado Que nadie te dice Que tienes que preparar El powerpoint Pero ya había preparado Y lo puse en color En hoja 4 Entonces cuando yo llegué Al evaluador A contarle el proyecto Dije Espera un segundo Y cogí la hoja Y pasaba la hoja a mano Con la presentación ¿Vale? Os hablo de hace 6, 7 años No, más 8 años Si podéis Coner un mini proyector ¿Vale? Estáis preparados Para todas las ocasiones Si cuando llegáis A la sala No hay un cañón ¿Vale? Y no tenéis ordenadores Para presentar Vuestro trabajo Pues tenéis que Intentar sorprender A la comisión ¿Vale? Y estas cosas Pues Funcionaron Funcionaron ¿Vale? Ahora con todos los medios Que son mucho más fáciles De tener una tablet O lo que sea Pues intentar pensar Que cuando vais a llegar A ese sitio No vais a tener nada Entonces vais Ya preparado Para poder Hacer una buena entrevista Una buena presentación Y ya acabo Si hay suerte Todo el mundo A celebrarlo ¿Qué significa todo el mundo? Que no la habéis ganado Solo vosotros la beca La ha ganado Ese compañero Que se ha leído Tu trabajo La ha ganado Tu jefe Que te ha dado consejo La han ganado También A nivel de administración Que te han tramitado La beca En tiempo Y que te han ayudado A decir Mira aquí está equivocado El presupuesto Está equivocado El cronograma Entonces Es una fiesta De todo ¿Vale? Y si no hay suerte Yo solía poner esto ¿Vale? No me hagáis caso Si no ganáis No Callaros No sirve para nada Bueno Esto es mi opinión ¿Vale? Y tengo experiencia Yo soy uno de los conflictivos Que Escribe Hoja de alegaciones De 15 páginas Cuando es claro Que se han equivocado La comisión evaluadora O No te han dado una beca O lo que sea No Lo que estamos haciendo Si hacemos esto Es fastidiar ¿Vale? Y considerando Que las comisiones Pueden durar 3 o 4 años El año que viene Va a ser la misma Comisión que te va a evaluar Entonces No la molestes demasiado Si no quisieron dar la beca Pues no han dado la beca Y punto ¿Vale? Eso se va Adquiriendo con el tiempo ¿Vale? En el sentido que Yo era uno de los más Cabezota Y Puedes decirlo Que presentaba alegaciones Luchaba Y todo No sirve De mucho Lo único que sirve Es cabrear a la gente Y no queremos que nadie Este cabreado con nosotros ¿Vale? Y esto O quiero acabar con Porque ya no hay nada más Quiero acabar con eso Recordar De llevaros bien Con todo el mundo ¿Qué significa eso? Desde Ese Ramón y Cajal Juan de la Sierva Que está ahí Al Investigador Al Catedrático Cualquiera De vuestro entorno Sobre todo de vuestro entorno Académico Llevaros bien Porque no sabéis Dónde va a acabar esa persona En un futuro Si os vais a cruzar Por su camino En general Una regla de convivencia Muy buena Es llevarse bien con todo ¿Vale? No hagáis enemigo Porque ya tenéis ya muchos enemigos De vuestros jefes Y lo que menos que queráis Es tener más enemigos Debido a vuestra actitud Y con esto He acabado Yo trabajo aquí Si alguien quiere Preguntar algo Tiene alguna Me puede encontrar En el despacho 303 Y el cincisque En cartuja Y ya con esto No hay nada más Ya está Aplausos Aplausos Cáceres Cáceres